Bueno, Matías, ¿cómo están para el partido de Brasil? Bien, con mucho entusiasmo, después de haber ganado un partido importante para nosotros. Estos dos primeros días por ahí, que es donde más el cansancio se siente, bueno, aprovechándolo para relajarnos, para descansar. Y con mucha expectativa por todo lo que viene, ¿no? Con muchas ganas de avanzar en la Copa. Sabemos que es un rival difícil, pero que tenemos chances de hacerlo. ¿Sirve el empate? Sí, es una fase que se define en dos partidos. Vamos a jugar de visitante. Creo que es importante intentar hacer algún gol de visitante. Pero un empate, por supuesto, que no sería malo para nosotros. Bueno, han hecho buenos partidos visitantes, salvo la derrota en Brasil. Pero en Paraguay y en Ecuador jugaron bien. Sí, sí. Sí, salvo la derrota en Brasil, que bueno, por ahí inconscientemente jugó que el equipo está clasificado. Creo que el equipo se ha desenvuelto bien en esta condición. Tenemos que poder seguir manteniéndolo. Si podemos golpear y no nos paga un gol a favor mejor, para decidir así, acá no está acá en Brasil.